Como Congreso de la República hemos sido muy respetuosos de no entrometernos en la labor propiamente de las comisiones, que debo resaltar son comisionados del Congreso de la República, que fueron convocados y juramentados por el Congreso de la República para que cumplan una función y su función principal es integrarse, conocer los expedientes de todos los postulantes y calificarlos para enviarnos al Congreso de la República esa lista de candidatos, tanto para la Corte Suprema de Justicia como para las salas o tribunales de igual categoría. Ahora sí, después de mes y medio que el Congreso de la República cumplió estrictamente los plazos establecidos y nos está preocupando que hasta este momento no hayan podido ponerse de acuerdo respecto a la sede que van a utilizar para desarrollar su trabajo. Y ese retardo es lo que nos preocupa porque no nos gustaría ver nuevamente otro episodio donde magistrados, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de salas, se perpetúen en el poder de forma ilegítima. Como Congreso de la República, si exigimos el trabajo de las comisiones para velar por el cumplimiento de esos plazos constitucionales al cargo de las magistraturas que la misma Constitución nos impone. Por lo que hemos considerado como integrantes de Junta Directiva, también proponer un tercer lugar neutral donde ellos se sientan a gusto y puedan desarrollar su trabajo. Si la disputa es la sede, que como Congreso de la República ponemos a disposición tanto instalaciones del Congreso de la República o poder pagar un tercer lugar neutral donde ellos puedan desarrollar su trabajo, porque lo que no podemos permitir todos los guatemaltecos que se ponga en riesgo nuestro sistema de justicia, que si de algo debemos garantizar es el estricto cumplimiento a esos plazos que la misma Constitución nos impone. Así que aprovecho precisamente para dejar en claro que como Congreso de la República tenemos la disposición de poder proveer un tercer lugar neutral donde ellos puedan desarrollar su trabajo de forma objetiva e imparcial. Congreso de la República de Guatemala. Décima Legislatura.